... Norma Piña y Javier Lainez, nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. El presidente Enrique Peña Nieto propone iniciativas contra la tortura y la desaparición forzada. Fortalecer las capacidades, pero además también sancionar conductas que afecten el pleno respeto a los derechos humanos. Entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos para pedirle que se deje tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia. Arturo Escobar denunciará al titular de la FEPADE por daños y prejuicios por haberse violado mis derechos a la defensa adecuada, al debido proceso, a la prescripción de inocencia y a la protección de datos. Al tratarse de violaciones a mis derechos humanos... ...aprueban la creación de la Secretaría de Cultura. Respeto a las prestaciones y condiciones de trabajo adquiridas de quienes entregan día a día su labor para consolidar la cultura en México. El secretario de Educación Pública y el gobernador de Chiapas analizan la evaluación de maestros. Los maestros chiapanecos levantan el plantón. El CONACYD cumple 45 años. Debemos seguir insistiendo en la creación de un formato de infraestructura, también en la consolidación y desarrollo del capital humano. Presentan canal de televisión iberoamericano. Mujeres critican la campaña de IBM. El nuevo presidente de Argentina llama a la tolerancia y va contra la corrupción. Esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho, mucho daño. González Iñárritu y Gael García por el Globo de Oro. Tigres golea Pumas en la final de la Liga MX. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Hoy ya es viernes, en este momento la temperatura 8 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo y escuchando. en el interior de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, Omar Cepeda. Omar. Hola, Pati, así es, viernes 11 a las puertas del fin de semana. Espero que tengan un agradable viernes y un agradable fin de semana, ya de diciembre, a las puertas también de las fiestas y las festividades de este mes que todo mundo esperamos. Es un gusto saludar también a Fidel Montemayor, quien se encuentra en la lengua de señas. Esto es su informativo y le tenemos la noticia al día. El presidente Enrique Payaneto firmó dos iniciativas en materia de derechos humanos. Una es para prevenir y sancionar el delito de desaparición de personas y otra para evitar, investigar y castigar la tortura. Quiero decir, para evitar, investigar y castigar la tortura. El gran legado que podemos tener es, primero, una mejor normativa, instrumentos jurídicos como los que aquí habré hoy de presentar a consideración del Congreso de la Unión, precisamente para fortalecer las capacidades, pero además también sancionar conductas que afecten el pleno respeto a los derechos humanos. Al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Peña Nieto dijo que para su gobierno, respetar y proteger la vida de las personas, así como su dignidad y libertad, es un asunto de Estado. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, la causa que nos convoca y nos une a todos, a que trabajemos en un solo frente, a que no partamos de suponer que estamos en lados distintos de lo que juntos buscamos, que es la protección y defensa de los derechos humanos. En este acto, el presidente también entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos a la hermana Consuelo Morales Elizondo. Ella es directora y fundadora de la Asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que ayuda a localizar a personas desaparecidas, principalmente en el Estado de Nuevo León. La religiosa solicitó al presidente una política de Estado basada en cuatro puntos centrales. No criminalizar a las víctimas, esfuerzo conjunto, más recursos legales y materiales y justicia y apoyo internacional. No puedo dejar pasar la ocasión para hablarle a su corazón, señor presidente, para pedirle que se deje tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia, para instarle a que impulse una agenda centrada en estas cuatro claves. También el presidente entregó una medalla y una mención honorífica a Sandra Jiménez Loza por su defensa activa de defensa de los derechos de los niños. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, inauguró la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura. En esta ceremonia acudieron el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Este acto se realizó también en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Luego de un intenso debate en el Senado, primordialmente se eligió a la magistrada Norma Lucía Piña Hernández para sustituir a la ministra Olga Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La senadora Diva Castellún defendió que una mujer forme parte del máximo tribunal del país. Si tanto les molesta el paso de las mujeres, se van a tener que enseñar, se van a tener que aguantar, porque el trabajo de las mujeres en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en la sociedad misma, ya nadie lo va a parar. Así fueron las palabras de Diva Castellún. Finalmente, más tarde, el Pleno del Senado eligió a Javier Lainez para sustituir a Juan Silva Mesa en la Suprema Corte. Ambos estarán 15 años en el cargo. La nueva ministra, Norma Lucía Piña, cruzó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversas especialidades, entre las que destacan psicología social, comunicación, derecho constitucional y administrativo, así como derecho penal. Ocupaba el cargo de magistrada de circuito en el XX Tribunal Colegiado en materia administrativa desde septiembre de 2000 hasta este jueves. Javier Lainez es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. Tiene una maestría y un doctorado en Derecho Público y una maestría en Administración Fiscal. En su experiencia laboral, fungió como procurador fiscal de la Federación, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la PGR, y en la Secretaría de Educación Pública, trabajó como directivo de normatividad. El presidente Enrique Peña Nieto tuiteó y mandó felicitar a los nuevos ministros. En otros temas, Arturo Escobar, ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana y ex dirigente del Partido Verde, informó que va a presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, esto por daños y perjuicios. Dice él que luego de que fuera señalado de cometer presuntos delitos electorales durante los comicios del 7 de junio. Esta semana, la petición de consignar a Escobar y Vega fue rechazada ya, lo que le permite permanecer en libertad. Por haberse violado mis derechos a la defensa adecuada, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la protección de datos. Al tratarse de violaciones a mis derechos humanos, exigiré en los términos de la ley que ofrezca a la FEPADE una disculpa pública por haber hecho pública información que era confidencial y haber afectado mi honra de coro y reputación, así como la reparación integral de los daños que me ha ocasionado. En conferencia de prensa dijo que las acciones del fiscal Nieto Castillo, por ejemplo, la de revelar datos de una averiguación previa y dañar su nombre, son una persecución política, según Escobar. Un acto abusivo e ilegal por parte de una autoridad que debido a sus adversiones políticas y personales no tuvo reparo en violar los derechos humanos de una persona. Lo que me hizo a mí se los puede hacer a cualquiera. Me parece que como Estado, como democracia y como país, no lo podemos aceptar. Sobre este caso, el consejero del INE, José Roberto Ruiz Aldaña, respaldó al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Dijo que los cuestionamientos a Santiago Nieto afectan el desempeño de la Fiscalía. Agrupaciones de Observación Electoral también dieron su apoyo a la gestión y desempeño de Nieto al frente de la FEPAD. Consideraron que ha actuado de forma imparcial, transparente y decidida a procurar justicia, independientemente de actores, grupos o intereses involucrados. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Ayer se aprobó la Secretaría de Cultura. Vamos hasta París, porque ahí está el periodista Miguel Bárcena, toda una autoridad, por cierto, en materia de periodismo ambiental. ¿Cómo estás? Miguel, estás siguiendo de cerca estos trabajos de la COP21, que ya están entrando en su etapa decisiva. Es un gusto saludarte, Miguel. Muy buenos días aquí en México. Muy buenos días, buenas tardes acá en París. Un gusto saludarte, Pachi y Omar también. Muy bien. Efectivamente, pues hemos estado cubriendo aquí la última semana de las reuniones de la cumbre del cambio climático, que hoy supuestamente llegaría a su final esta noche, pero ya es un hecho que la declaratura final se pospone hasta el día de mañana, en alguna hora probablemente después de la comida, porque las negociaciones, pese a que han sido muy intensas, sí ya vienen muchas diferencias entre ciertos grupos de países que no se ponen de acuerdo en el texto final del borrador. Los últimos dos días han sido maratólicos, de hecho las delegaciones han trabajado prácticamente toda la noche, pero hay, por decir, como dicen, en los divorcios, diferencias irreconciliables entre algunos grupos, en particular entre China y India, que no están dispuestos a que los compromisos que presentan en esta cumbre se verifiquen en cinco años, ellos quieren que sea en diez años. Pero el principal punto, Patti y Omar, es que la meta que se pensaba lograr en esta cumbre, que por eso sería histórica, es que hubiera un compromiso global de que para el año 2050 se dejaran de utilizar combustibles fósiles, ya sea petróleo y carbón, para generar energía, que es la que produce el 80% de la generación de gases de efecto invernadero. México es lo que ha venido proponiendo, junto con un grupo de 70 países, un grupo de alto impacto que ha estado presionando para que otros países lo acepten. Sin embargo, es un hecho que no lo van a aceptar. El último borrador ya no incluye tampoco el impuesto al carbón. Como tú sabes, en México se aprobó hace unos días la ley de transición energética, en la que se obliga a los industriales a utilizar energías limpias, para las cuales estarían certificados, y de no hacerlo, entonces se les cobraría un impuesto. Bueno, pues esto mismo se pensaba hacer a nivel global, pero aquí es donde los países árabes, encabezados por Arabia Saudita, Cuba y todos los países que son los principales productores y exportadores de petróleo, pues no lo aceptan, porque su principal negocio precisamente es venderle petróleo al mundo, y aunque ellos sí están transitando ya a energías limpias, energías renovables, lo están haciendo en buena medida porque si ellos consumen menos petróleo a nivel local, pues tienen más petróleo para venderle al mundo, y eso les genera mayores ingresos, y es evidente que no están de acuerdo en acabar con un negocio que para ellos ha sido muy, muy lucrativo. Así es que, mientras por un lado Estados Unidos, junto con la Unión Europea y México, y un grupo de más de 70 países, están promoviendo que los acuerdos sean vinculantes, es decir, que sean obligatorios, que se le disipen cada cinco años, que se le ponga un impuesto al carbón, y que a partir del 2050 en el planeta ya no se usaran hidrocarburos, pues esto es algo que va a tener que esperar, porque salvo que un milagro ocurra de aquí a mañana, esto no va a suceder al patio. Lo cual entonces, Miguel, podríamos estar hablando de que sería un fracaso esta reunión, o qué pasaría con China e India si no signan este acuerdo, quedarían fuera, y los otros países sí lo podrían mantener este compromiso. Te voy a decir lo que pasa, es un poco como el Congreso mexicano, donde los partidos atienden a sus intereses propios. Aquí sucede lo mismo, con la diferencia que aquí son 196 países, y aunque algunos en bloque trabajan en conjunto, pues hay otros bloques que están en contra. Y si no se podría llamar un fracaso total, porque habría avances en cuanto a que ya es la primera vez que todos los países presentan metas para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, algo que no había ocurrido antes, mientras estos acuerdos no sean vinculantes y no sean verificables, pues entonces de nada va a servir, porque todo quedaría en buenas intenciones, y no habría una obligación real de cada país de cumplirlo. Ahora, el otro punto, que también los tiene un poco atorados, es cómo distribuir el dinero del fondo verde que se propuso en Cantún hace cinco años durante la COP, en la que los países ricos aportarían cantidades importantes cada año para conseguir un fondo de 100 mil millones de dólares que se les daría a los países en vías de desarrollo para que ellos puedan precisamente innovar, puedan comprar tecnología y transitar energía al linker. Pero aquí también tiene que haber reglas claras, porque tú sabes que hay muchos países en donde la corrupción existe y en donde quizá ese dinero no llegaría a donde tendría que llegar. Así es que son temas muy importantes que desafortunadamente hasta este momento todavía no están de acuerdo las delegaciones en total. Ya hay un texto final, ya hay un borrador final, ya no se va a cambiar, se va a realizar hoy por la tarde, por la noche, y mañana se tendría que emitir una declaratoria. Miguel, sabemos de tu amplia trayectoria en México, en la lucha precisamente por la preservación de la ecología. ¿Cómo ves el papel de nuestro país en esta lucha, en esta lucha global? Muy brevemente. Pues mira, México ha sido muy responsable, por lo menos en el papel, por lo menos en asumir sus compromisos. México fue el primer país en presentarle a la ONU sus compromisos para reducción de emisión de gases de invernadero. Lo hizo el 17 de marzo, fue el primer país en días de desarrollo de acero. Ha sido congruente con eso. Ha empujado una serie de leyes en el Congreso mexicano, la última de ellas, la de transición energética que se aprobó en el Senado, que le da a México los instrumentos legales para presionar a sus industriales, a su industria, para transitar a energías. Yo creo que en ese sentido México lo está haciendo bien. Quizá la crítica que se hace en nuestro país por el lado de los mismos empresarios es que México está poniendo en la mesa más de lo que debiera poner, más de lo que debiera cumplir y mucho más de lo que otros países están dispuestos a dar. Porque aquí la cara de la otra moneda es que si México asume compromisos vinculantes muy ambiciosos, eso podría generar una reducción en nuestro crecimiento, en nuestra producción, lo cual se podría ver afectados en términos de empleo y en términos de bienestar, aunque el secretario Paquiano, el secretario del Medio Ambiente y el presidente Peña han sido muy enfáticos al señalar que hoy con la tecnología que existe y con dinero se puede mantener un nivel de alta productividad como ya lo está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, o la Unión Europea, sin tener que utilizar hidrocarburos. Yo creo que México en ese sentido pues está haciendo un papel a nivel global de manera muy responsable. Muy bien, Miguel Bárcena, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y ofrecido tu análisis de lo que está pasando allá en París en la COP21. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un fuerte abrazo desde los estudios de México al día. Un saludo para allá, muchísimas gracias, un saludo, un gusto estar con ustedes, con Cigo, con Pati y desde luego con todos los audios. Muy buenas tardes en México, muy buenos días en México, buenas tardes aquí. Hasta luego. Hasta luego. Luego, en más información internacional, Mauricio Macri se convirtió oficialmente en presidente de Argentina. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la nación argentina. Y mientras él se convertía en presidente, Cristina Fernández de Kirchner se negó a presentarse a las ceremonias de transmisión de mando, por lo que durante 12 horas Argentina tuvo un presidente provisional en la figura de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Durante su discurso, Macri llamó a la unidad con el objetivo de cumplir metas primordiales, erradicar la pobreza y combatir al narcotráfico. Tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena y poner en ese lugar al encuentro, el desarrollo y el crecimiento. En la pelea irracional no gana nadie, en el acuerdo ganamos todos. Se viene un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo. También se comprometió a luchar contra la corrupción. Queremos que Argentina entre en el siglo XXI incorporando políticas de gobierno abierto. Esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho, mucho daño. Una práctica que enturbe y entorpece los procesos de la gestión pública, la colaboración y el diálogo libre al que aspiramos. Ayer se entregaron los premios Nobel de este año y el grupo pro-democrático de Túnez recibió el premio Nobel de la Paz. ¿Qué hizo este grupo para merecer este premio? Bueno, pues encabezó todo un proceso democrático en Túnez. Hay que acordarnos que ahí comenzó la primavera árabe que tiró a un dictador, pero a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Siria, ahí en Túnez, sí hubo un proceso democrático y no se derramó sangre como se está viviendo. Entonces, ese es el mérito de este grupo. Durante el discurso establecieron como prioridades globales ayudar a los palestinos a conseguir la autodeterminación, pero sobre todo combatir al terrorismo. Hoy más que nunca estamos en extrema necesidad de un diálogo, un diálogo entre la civilización, la coexistencia pacífica en el marco de la diversidad y un carácter único en la lucha contra el terrorismo. Tenemos que colocar con máxima prioridad la coordinación y cooperación entre los países para detener el terrorismo y erradicar sus recursos en sus cunas. También la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich recibió el premio Nobel de Literatura de Manos del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. La escritora y periodista de 67 años revela en su obra lo que quiso ser silenciado durante más de siete décadas. La voz de las víctimas de un sistema que prometía mucho sueños, la utopía y terminó siendo una pesadilla. Es la realidad que se vivió en la entonces Unión de República Socialista soviética. Me gustaría dar las gracias a la Academia Sueca para este premio, que no me atrevo a reclamarlo como mío. Más bien, yo lo veo como un homenaje a las muchas generaciones que no hace tanto tiempo vivieron en un laboratorio marxista que prometía un futuro brillante, ese gran país llamado la URSS. Este premio honra su sufrimiento y su dolor. Desaparecieron en el olvido de los campos estalinistas, en las minas de Magadán y Borcuta. Los ejecutaron en las cámaras de tortura de la policía secreta y murieron en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras del imperio. La gran idea devoró a sus propios hijos sin piedad. Voz muy crítica de lo que fue la Unión Soviética, obviamente no recibió la felicitación de Vladimir Putin. Bueno, se trata de la décimo cuarta mujer en ganar este premio Nobel de Literatura, la primera cuya obra es periodística. Ella fue periodista y reportera y después su trabajo como reportera lo llevó a la literatura. Vamos a hacer una pausa. Esto es México al Día. Como se lo adelantamos, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Secretaría de Cultura. El dictamen pasó al Senado. La Secretaría de Cultura está a punto de ser una realidad. Por unanimidad, diputados de todas las fuerzas políticas aprobaron el dictamen que da más rango constitucional al patrimonio cultural. El presente dictamen busca dotar de fuerza y reconocer el trabajo que hasta ahora han llevado a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los organismos administrativos desconcentrados como Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Por lo que fuimos muy precisos en mantener su naturaleza jurídica al ser adscritos a la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura tiene como objetivos proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y desarrollo de la cultura, así como impulsar programas de educación artística. También se lo otorga la facultad en materia de derechos de autor. El dictamen avalado por los diputados respeta los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en el Conaculta, en la Secretaría de Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados y en las entidades paraestatales que queden adscritos a la Secretaría de Cultura serán respetados en todo momento. Otro aspecto fundamental fue el respeto a las prestaciones y condiciones de trabajo adquiridas de quienes se entregan día a día su labor para consolidar la cultura en México. La creación de la Secretaría de Cultura no tendrá impacto presupuestario toda vez que los recursos económicos y capital humano con que cuenta el subsector son suficientes para llevar a cabo su transformación. los diputados turnaron el dictamen al Senado de la República. Con información de Gilberto Rodríguez, México al Día. El presidente Enrique Paya Nieto reconoció a los diputados por aprobar la creación de la Secretaría de Cultura. En su cuenta de Twitter escribió que de ser aprobada por el Senado México tendrá una institución de Estado a la altura de lo que es nuestro gran patrimonio cultural. El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño destacó el respaldo de todas las fuerzas políticas para la creación de la Secretaría de Cultura. En esta misma red social en Twitter publicó con ello superamos la trampa burocrática y ponemos a la cultura en el lugar que se merece en este país. Vamos a nuestro primer resumen. Consuelo Morales Elizondo gana el Premio Nacional de Derechos Humanos para pedirle que se deje tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia. El Senado de la República aprueba Norma Lucía Piña y Javier Lainez como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Integrantes de la CENTE en Chiapas levantan plantón en Tuxtla Gutiérrez. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen para la creación de la Secretaría de Cultura. Fue enviado al Senado para su ratificación. Presenta Nuevo Canal Iberoamericano. Arturo Escobar presentará denuncia contra el titular de la FEPA de Santiago Nieto. El Senado aprueba la Ley de Transición Energética que busca impulsar la generación de energías limpias. Ganadores del Premio Nobel hacen un llamado para combatir el terrorismo. El Comité Olímpico Internacional anuncia auditorías para las Federaciones Deportivas Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales. El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y el gobernador de Chiapas Manuel Velasco se reunieron para analizar la evaluación del desempeño efectuada esta semana en ese estado. En la sede de la FEPA revisaron el nivel de participación de los maestros chiapanecos, plantearon las estrategias para realizar la prueba a los profesores que no se han evaluado y acordaron definir la fecha para garantizar el derecho del Magisterio a la evaluación, así como garantizar también las condiciones de seguridad con el apoyo de agentes de la Policía Federal. Integrantes del Magisterio en Chiapas levantaron el plantón que tenía en la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez. Los integrantes del Magisterio afirmaron que lograron una tregua con el gobierno del estado que privilegia el diálogo y tiene por objetivo suspender el conflicto. Anunciaron que el 18 de diciembre se integrarán a nuevas manifestaciones en la Ciudad de México y reiteraron que la evaluación postergada se llevará a cabo en enero. El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles confirmó que hay órdenes de aprehensión contra los maestros violentos de la CENTE incluyendo a los dirigentes de ahí de Michoacán. No solamente para el líder sino para un grupo importante de dirigentes de la CENTE y de dirigentes de las normales. Pero eso se nos dirá la autoridad judicial. Afirmó que en Michoacán nadie está por encima de la ley por lo que se debe cumplir con el Estado de Derecho. Están en su derecho de protestar. Derecho constitucional a protestar. Hay que respetarlo. Solo no voy a permitir bloqueos de carreteras, secuestro de calles o actividades vandálicas. Eso no lo vamos a permitir. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero se manifestaron frente a las instalaciones del Congreso del Estado. Por otra parte, las autoridades educativas de este Estado reprogramaron para hoy la evaluación educativa que no pudieron realizar los maestros del pasado 3 de diciembre debido al intento de sabotaje. ¿Recuerda usted al coro de niños Míjes que cantó el himno nacional durante el Gran Premio de México? ¡Míjes! 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 Resulta que tal y como lo ofreció el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, su escuela ubicada en la sierra de Oaxaca fue rehabilitada en un tiempo récord de sólo 40 días. Así, así quedó este plantel. En su vigésimo cuarto aniversario la revista Ecos de México entregó el primer galardón al migrante 2015 mexicanos de éxito en el mundo que se otorga a ciudadanos destacados de varios ámbitos de la vida nacional por su apoyo a este sector. Entre los garradonados se encuentra el migrante Manuel de la Cruz, representante popular de Zacatecano, radicados en los Estados Unidos. Greg Salgado, expresidente de la Federación de Guerrerenses radicados en Chicago. Brenda Ríos, delegada federal de la Semarnat en Chihuahua. Amalia García, actual secretario del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. y Gustavo Lomelín, director general de esta casa televisiva, Televisión Educativa, quien habló del nuevo canal iberoamericano del cual es director honorario. Este próximo sábado vamos a sacar al aire otro proyecto que iniciamos hace un año y es el canal de televisión satelital iberoamericano que también es un gran esfuerzo por unir a todos los países para promover la educación, la cultura, el emprendurismo y los valores democráticos. Por cierto, el canal de televisión iberoamericano que va a ser presentado durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana en Cartagena de Indias en Colombia fomentará la educación, la cultura, la innovación y también la cohesión social, la unión social. surge por mandato de la 24ta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Veracruz a propuesta de Televisión Educativa de México y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Hoy, la señal que nos une es una realidad. de la Comunicación de la Comunicación Iberoamericana de la Comunicación Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Veracruz, México. Estamos convencidos que los resultados de esta cumbre son la respuesta precisamente para lograr un desarrollo más equitativo. Su principal objetivo es impulsar la comunicación, la educación y la interculturalidad. Y yo creo que eso es realmente un espacio propio de la Conferencia Iberoamericana. Nosotros hemos pasado el río. Seus principales sinais de identidad son el desarrollo de la agenda digital cultural, la cooperación, la actualidad y la participación ciudadana de la mano de las nuevas tecnologías de la comunicación. Multietnica. Dinámica. Diversa. No hay nada que se ha inventado. Los contenidos de la TAB llegan a la actualidad a 63 canales de televisión. Más de 58 millones de espectadores. 4 millones de internautas. Punto de partida del canal Iberoamericano. Sinal que nos une. Sinal que nos une. de la Conferencia Iberoamericana. El canal Iberoamericano se va a emitir a través de los satélites ISPATSAT y EUTELSAT 117 y se podrá ver en las televisoras de la red de televisión educativa y cultural Iberoamericana, la red EDUSA de televisión educativa y del ILSE así como en la página de internet www.ib.org. PP en hora. Sin duda un día histórico para toda la comunidad Iberoamericana al abrir este canal que se estará viendo en toda nuestra región. Muchísimas felicidades a todos quienes lograron este importante proyecto. Es viernes de en corto en punto de las 8 y media de la noche no se pierda la entrevista con el académico y analista José Antonio Crespo. Aquí le presentamos un adelanto de esta interesante charla. Yo siempre pensé ser académico y es lo que he sido. O sea, lo que me llamaba la atención era dar clases investigar eventualmente hacer análisis reflexión siempre tuve claro que mi vocación era más por el lado académico. La pregunta era ¿en qué tema? Y las relaciones internacionales combinaban varios elementos que me interesaban que era por un lado política pero también mucha historia en la licenciatura hay mucha historia de varios países precisamente para tener una visión más amplia de la política comparada de la política mundial. La crisis de 82 que es cuando yo entré al Ibero pues entonces ya fue también una sacudida fuerte en términos de que se estaba agotando el modelo de desarrollo económico ya se había agotado. Además de hacer investigación en materia de elecciones y de partidos también se puede hacer así como estamos haciendo divulgación de opiniones en los periódicos en el radio etc. pues también se pueden hacer libros de divulgación sobre temas políticos e históricos que la historia de todas maneras siempre ha continuado siendo una afición muy fuerte para mí y es parte de lo que necesitamos los politólogos para entender el presente. Ahora platíquenos del canal 11 se llama primer plano el programa. La idea de decir se trata de reflexionar sobre los temas de la semana un poco la coyuntura política pero abordarlo desde perspectivas un poco más académicas. La evaluación de los profesores tiene que ver con en qué condiciones tienen que seguir preparándose para pasar los exámenes de evaluación y si no pues que hagan algo al respecto. Esta reforma es la esperanza de que dé resultados en algunos años no va a ser muy pronto los resultados se van a empezar a ver a lo mejor hasta dentro de una generación. El Conacyt fue fundado en diciembre de 1970 a la fecha otorga 59 mil becas de posgrado y es la institución encargada del desarrollo científico de nuestro país una gran institución. El jueves ayer celebró su aniversario número 45 en el Palacio de Bellas Artes donde se entregaron reconocimientos a 15 investigadores eméritos del Sistema Nacional de Investigadores se hizo una mención honorífica al premio Nobel de Química Mario Molina por su aportación a la ciencia mundial. Ahí el director general del Conacyt Enrique Cabrero aseguró que apostar a la ciencia es el componente principal para el desarrollo del país. Por ello debemos seguir invirtiendo en la creación y el mejoramiento de la infraestructura también en la consolidación y el desarrollo de capital manualmente calificada. Tenemos que hacer además más dinámica esta vinculación entre los investigadores de la academia y el sector empresarial, social y también gubernamental. Esa es la ruta que nos hemos trazado esa es la ruta para la que ya estaba destinada el Conacyt desde sus inicios. Es aquella ruta que nos llevará a un México más próspero. Como parte de las celebraciones se emitirá un timbre postal, un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y un boleto del sistema colectivo en honor del Conacyt, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, semillero de los científicos más importantes de este país. Un fuerte abrazo a toda la comunidad de este gran Instituto del Conacyt. El Instituto Nacional del Emprendedor y el Gobierno de Francia anunciaron la creación del Consejo México-Francia sobre empoderamiento e innovación, sobre emprendimiento e innovación. Esto gracias a la firma de un acuerdo entre ambos países para fomentar el intercambio comercial y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. La convocatoria para los interesados se podrá consultar el próximo año en la página www.inadem.gov.mx Representa claramente la voluntad de ambos gobiernos de encontrar un mecanismo adicional a ir haciendo cada vez más estrechas las relaciones de dos naciones que desde hace mucho tiempo están muy cerca. Muy cerca en historia, muy cerca en cultura. Quiere ser, será un instrumento creador de valor para las pequeñas empresas, medianas empresas y lo que llamamos en Francia empresas de tamaño intermediario hasta 5 mil empleados de nuestros dos países. Se quiere y será un instrumento flexible, reactivo, creativo. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer los avances para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aseguró que los trabajos van de acuerdo con lo que se tiene programado para que el 20 de octubre del 2020 la nueva terminal aérea inicie operaciones. Considero importante informarles que la etapa de su construcción se basa en las mejores prácticas internacionales por lo que se refiere al control, eficiencia, transparencia y competencia en el desarrollo de obras de infraestructura de esta envergadura. Dijo que las licitaciones anunciadas el 8 de julio ya están en curso mientras que las relativas a las obras preliminares están en la última fase. En esta semana se adjudicarán los contratos correspondientes a los ganadores de las licitaciones correspondientes a la nivelación del terreno y el drenaje pluvial temporal. Asimismo, con la reciente publicación el 19 de noviembre y 2 de diciembre de las prebases iniciaron los procedimientos para licitar la cimentación de la terminal, el sistema y las subestaciones eléctricas, la cimentación de la torre y el centro de control. Antes de que concluya este mes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzará un paquete de licitaciones para la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera en el país. El paquete de licitaciones es superior a los 14 mil millones de pesos. La subsecretaría encargada de este paquete de licitaciones contará con más de 61 mil millones de pesos para 2016 con lo que se tiene proyectado concluir las obras comprometidas. Virgilio Andradez, Secretario de la Función Pública y la comisionada Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Jimena Puente, firmaron un convenio de colaboración para capacitar al personal de todas las dependencias federales en materia de transparencia y rendición de cuentas. nos permitirá avanzar en el posicionamiento de la transparencia y rendición de cuentas como condiciones esenciales de la lucha contra la corrupción y la opacidad. Nuestro compromiso es precisamente instrumentar dichas políticas con la orientación que nos dé la experiencia del INAI. Son 320 instituciones públicas las que se abocarán a tener una política homogénea de instrumentación en materia de transparencia. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. El nuevo estatuto declara que se podría sancionar hasta con 25 años de cárcel el robo de combustibles y la ordeña de ductos o con 18 años de cárcel a quienes alteren los sistemas de medición de las gasolineras para vender litros incompletos. El proyecto ya fue turnado al Senado de la República para su ratificación. El remanente del Frente Frío número 17 va a mantener temperaturas muy frías con nieblas matutinas durante la mañana y la noche en el norte, noreste, oriente y centro del país. Se producirán heladas con temperaturas de menos 5 grados a 0 grados en zonas de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, incluso Veracruz. Así que es importante que tome usted sus precauciones. Ana Paula Domínguez nos dice cómo vivir de manera sana. Muy buenos días, Ana. Cada año más de 2 millones y medio de personas mueren de males causados por la obesidad, estima la Organización Mundial de la Salud. Los obesos tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y trastornos cardiovasculares o varios tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud cree que el sobrepeso y la obesidad ya causan más muertes que el hambre. Comer mucho, sentarse mucho tiempo y hacer poco son algunas de las causas que conducen a este problema tan grave de salud. Para la prevención de la obesidad te recomiendo primero que nada no sustituyas el amor por los alimentos. Las personas que tienen amargura eligen obtener la dulzura de la vida a través de los alimentos y se pueden convertir en adictos a los placeres que brinda el comer y eventualmente convertirse en obesos, señala el médico Roberts Boboda. Nútrete y baja de peso poco a poco. Dietas intensas para aquellos que comen alimentos chatarra son muy poco eficientes para quienes desean bajar de peso ya que estos cuerpos se han vaciado tanto de los nutrientes esenciales que experimentan hambre severa cuando hacen dieta. No resistas un antojo. Te cuento que resistir la tentación de no comer por ejemplo un postre pero desearlo fervientemente envía un mensaje al cerebro de que pronto vendrá algo dulce al sistema. Esto lo que hace es que la boca se haga agua y que los jugos digestivos empiecen a fluir enviando señales a la insulina del cuerpo para que remueva algo del azúcar de la circulación general para hacer un espacio para la nueva azúcar que pronto va a fluir por la sangre. El cuerpo guarda entonces esta azúcar como grasa y puedes engordar solo de desear por ejemplo un pastelito. Por eso es que es preferible comer unas cuantas cucharadas y ceder al antojo para evitar las bajas de azúcar repentinas. Reduce la cantidad de consumo de alimentos no tengas prisa para bajar de peso es mejor reducir la cantidad de alimentos que comes en cada comida por ejemplo en lugar de comer tres tortillas come dos y después una y poco a poco tu sistema digestivo se va a acostumbrar a tu nueva forma de comer si te da hambre entre comidas come un puñado de pasitas zanahoria almendras o alga nori dormir es muy importante también hay que dormir de seis a ocho horas diarias y se recomienda que te vayas a dormir a la misma hora y te despiertes a la misma hora estas son las recomendaciones porque en general si deseas bajar de peso hay que evitar los siguientes alimentos la carne de puerco y de res la mantequilla el queso el helado la crema ácida azúcar refinada y en general todos los productos que contienen azúcar bebidas alcohólicas comida frita de cualquier tipo comida chatarra y comida rápida los alimentos muy agrios o salados como los pepinillos es mejor seguir una dieta en donde se incluya la misma cantidad de proteína carbohidratos grasas y leguminosas hasta aquí mi recomendación del día de hoy hasta la próxima dos personas murieron y al menos ocho resultaron heridas luego de volcarse un camión de peregrinos de Pachuca a la Ciudad de México esto ocurrió a la altura del kilómetro 44 de la autopista México-Pachuca y es que millones de peregrinos están en estos momentos dirigiéndose hacia la Basílica de Guadalupe ahí está mi compañero Víctor Carreón Víctor infórmanos que ves a los alrededores de la Basílica muy buenos días hola Pati qué tal buen día tío más también bueno pues se ha puesto en marcha este operativo guadalupano 2015 ya que las autoridades a lo largo de esta semana habrán de estar llegando hasta este sitio aquí en el recinto Mariano la Basílica de Guadalupe un promedio de 7 millones de peregrinos muchos de ellos lo están haciendo a pie otros en bicicleta y para ellos se ha sido ha sido dispuesto 470 vehículos de diversas corporaciones policiacas así como 300 policías de tránsito para agilizar el ingreso de los peregrinos por los diversos accesos que llevan hasta este recinto también hay 6 cinturones de seguridad en los principales accesos carreteros y desde luego también en las principales avenidas que concluyen hacia la Basílica de Guadalupe para poder atender a estos millones de peregrinos que hay que decirlo a partir de este viernes la madrugada de este sábado estará elevando el grueso la parte más importante que se estima puedan ser entre 2 millones y medio y 3 millones de peregrinos se ha dispuesto que estén en diferentes puntos de los accesos a tanto a la Basílica como en el patio mariano 400 doctores y enfermeras también la delegación Gustavo Armadero instaló dormitorios para más de 2 mil personas en los parques de en los principales puntos de acceso pero particularmente en el parque María Luisa el parque del mestizaje que se ubica muy cerca de lo que es Inglos Verdes y la avenida Montevideo el abasto de agua Patio Mar también es un punto muy importante por lo que podemos observar tanques enormes de este vital líquido que han sido distribuidos en diversos puntos estratégicos de lo que es la Plaza Mariana y también en los principales accesos a la Basílica de Guadalupo y simplemente recordar que en este operativo también participan instituciones del gobierno federal como la Procuraduría Federal del Consumidor que estará muy atenta para que no los pacientes no cometan abuso en los precios que es una queja recurrente durante estas fechas también hay que sumarle de la Comisión General de Electricidad por supuesto de la Cruz Roja Mexicana y el Centro de Ascensión a Personas Extraviadas y Ausentes en Capea de la Procuraduría Federal de Justicia del Distrito Federal que han recibido apoyo también de elementos de la Policía Federal en los accesos en carreteras como lo que es México-Puebla México-Toluca México-Pachuca y México-Querétaro es donde están procediendo la mayor parte de los perenninos Muy bien Víctor Carrero muchísimas gracias por este completo informe lo que está sucediendo en estos momentos en la Basílica de Guadalupe y las calles y las avenidas aledañas muchísimas gracias un fuerte abrazo Gracias buen día a todos Y bueno ahora Daniel López Casarín les tiene una gran noticia a todos los que nos ven desde el Estado Norteño de Nuevo León Dani todos los deportes Muy buenos días Omar buenos días a ti Pati y a todos en casa bien lo dijiste Omar muy buenas noticias para los seguidores de los Tigres porque para todos los seguidores de Pumas la verdad es que dolió ayer lo que se vivió en el Autónomo Universitario de Nuevo León porque el equipo de Pumas arrancaba con esto un penal que se inventa el árbitro muchos la verdad están felices porque decían que el equipo de Pumas pues había sido apoyado por los árbitros en las semifinales y en los cuartos bueno pues este penal es inexistente Sobis en el momento en que siente el cuerpo de Javier Cortés se deja caer y con eso pues iba el 1 por 0 y se rompía el esquema táctico no por eso quiere decir que fue mejor el equipo de Tigres la verdad es que durante todo el encuentro no supieron cómo frenar ni a Jürgen Damm ni a Javier Aquino que por las bandas destrozaron a cuanto jugador Puma universitario se le puso enfrente para cuando entra Daniel Ludueña le da un paso más calmado le da el time le da tranquilidad al equipo de los Pumas pero el daño ya estaba hecho y por supuesto quién fue el verdadero Puma el que se entregó a más no poder Matías Britos fuera de ellos no se puede hablar de ningún jugador de Pumas que haya hecho las cosas bien y del otro lado absolutamente todos los jugadores de Tigres cumpliendo pero sobre todo el francés André Pierre Guignac es de otro nivel espectacular lo que consigue dando pases creando oportunidades y por supuesto marcando gol eso es lo que para lo que lo trajeron y ahí está André Pierre Guignac la vuelta es el domingo a las 8.30 en Ciudad Universitaria y es una loza muy pesada para el equipo de los Pumas tiene primeramente que marcar los tres goles para tratar de buscar lo que sería pues los tiempos extras y después los penales así que eso sería lo primero que esté buscando nosotros nos vamos al resumen ahora regresamos con más información estamos en México el día el presidente Enrique Peña Nieto presentó iniciativas a favor de los derechos humanos y en contra de la desaparición forzada y la tortura una mejor normativa instrumentos jurídicos como los que aquí habré hoy de presentar a consideración del Congreso de la Unión la Procuradora General de la República Areli Gómez inauguró la unidad especializada en la investigación de delitos de tortura la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para la creación de la Secretaría de Cultura fue enviado al Senado para su ratificación el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles confirmó órdenes de aprehensión contra los dirigentes violentos de la CENTE no solamente para el líder sino para un grupo importante de dirigentes de la CENTE y de dirigentes de las normales pero eso se nos dirá la autoridad judicial aprueban en el Senado la ley de transición energética busca impulsar la generación de energías limpias en el mundo el nuevo presidente de Argentina llama a la tolerancia y va contra la corrupción esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho mucho daño en los deportes América fina detalles para su debut en el mundial de clubes de este mundo real nos vamos al virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina Lobera Ana Cris muy buenos días también para ti muy buenos días Pati Omar me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana que ya es viernes y bueno por supuesto a usted me da también muchísimo gusto saludarle y comentarle que IBM la empresa famosa de tecnología creyó que estaba iniciando una exitosa campaña para estimular el trabajo de las mujeres en la ciencia bajo el eslogan hackea un secador de pelo pero no se dio cuenta de que estaba siendo sexista y desató la molestia de las usuarias de las redes sociales la campaña les pedía a las mujeres que trabajan en las áreas de ciencia y tecnología que hackearan el diseño de una secadora del pelo y luego compartieran sus propuestas en la página web de IBM pronto en Twitter con el hashtag hackea un secador de pelo se hizo viral siendo uno de los mensajes más populares el de Stephanie Evans una ingeniera de cohetes que decía está bien IBM en vez de eso yo prefiero construir satélites ¿qué te parece? otro de los tweets de Opulidivisec sequera les decía les dejo a los hombres el problema de arreglar los secadores del pelo estoy muy ocupada desarrollando nanotecnología para tratar el cáncer así empezaron a contestar las científicas a IBM pues diciendo que esta campaña más bien era condescendiente y pues sexista encasillando a las mujeres en pues cosas como los secadores de pelo cuando las mujeres de la ciencia pues hacen cosas tan importantes como los hombres y no es necesario tener que encasillar en estos estereotipos IBM después se disculpó dijo que erraron su estrategia que su única intención era precisamente esto estimular a que las mujeres se inspiren para que entren a las carreras de ciencia y tecnología y se desarrollen en estos aspectos pero vaya vaya que lo hicieron mal pero ya para relajarnos este fin de semana ¿qué le parecería escuchar una canción una inspiradora canción además que invita a los jóvenes a ir a la universidad pero esta es cantada en voz nada más y nada menos que de la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama ella decidió rapear junto con el actor y comediante Jay Farroa en un video en el que habla de los beneficios que deja ir a la universidad es un buen momento para este mensaje porque según el American Council of Education ha caído la matrícula en universidades por parte de los graduados en high school de un aproximadamente 68% a un 65% vamos a escuchar un poco como rapea la primera dama bueno en esa parte está diciendo como ella y su esposo Barack Obama tuvieron que ir a la universidad para llegar hasta donde están y que ese podría ser tú esta es la información el día de hoy que tengan excelente fin de semana gracias Ana pues que detallazo que sorpresa lo de la señora Michelle Obama tremenda también cantando rap no solo es una excelente abogada y una excelente líder de opinión también es una excelente artista al menos en estas gracias del rap en más información la Secretaría de Desarrollo Social a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías premió a los ganadores del segundo concurso nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2015 en el certamen que busca revalorar el arte nacional y reconocer a sus creadores participaron 146 piezas de 15 entidades de la República en el castillo de Chapultepec fueron premiados 22 artesanos quienes obtuvieron primeros, segundos y terceros lugares en diversas categorías y el galardón nacional la bolsa repartida entre los ganadores asciende a 800 mil pesos los artesanos mexicanos son reconocidos son valorados son admirados se les siente cuidando nuestro patrimonio cultural se les siente inspirando a futuras generaciones a desempeñarse en ese trabajo que le da nombre y rostro a México en el mundo al día con la moda Jimena Cardona buenos días bienvenidos al día con la moda soy Jimena Cardona y hoy quiero contarles la interesante historia del sombrero el origen del sombrero es muy antiguo y su uso y forma ha ido transformándose a lo largo del tiempo uno de los primeros registros que se tiene de este accesorio es en las pinturas de las tumbas tebana del siglo XVI antes de Cristo en el que los egipcios aparecen con distintivos ornamentos en sus cabezas en el renacimiento el uso del sombrero cambió como una necesidad de revelar estatus social y cultural los integrantes de la monarquía lo usaban para diferenciarse de los plebeyos y se distinguían con sombreros grandes y vistosos desde el siglo XVII Francia comenzó a ser conocido como el centro de moda europeo en esta época se pusieron de moda las pelucas y por tanto los sombreros debían ser más anchos y con adornos exagerados esto cambió hasta finales del siglo XVIII cuando predominó el estilo tricornio es decir con ala plegada alrededor de la cabeza y formando dos puntas como el que utilizaba Napoleón a finales del siglo XIX otro estilo marcó la tendencia el bombín con copa redondeada y ala corta un acontecimiento que marcó la historia del sombrero fue la revolución industrial porque con la creación de grandes máquinas de coser se transformó la industria y convirtió al sombrero en un accesorio masivo hacia el año 1920 la moda en el peinado femenino atravesó una revolución y muchas mujeres comenzaron a llevar el pelo muy corto lo que no quedaba bien con sombreros grandes diseñadores y modistas comenzaron a crear sombreros más pequeños redondeados y ceñidos a la cabeza estos podían ser sencillos o con apliques como moños plumas cintas piedras o flores ya durante la segunda guerra mundial el uso del sombrero dejó de ser una norma de etiqueta para convertirse más en un símbolo de elegancia entre las celebridades durante este siglo el sombrero ha sufrido muchos altibajos usos y desusos cambiando de tamaño de forma y de función ya a finales del siglo XX el sombrero comenzó a perder notoriedad y en la década de los noventas se le dio muy poco uso actualmente los sombreros se siguen creando pero se usan solo para ocasiones especiales y continúan teniendo sus adeptos por ejemplo entre miembros de la realeza y algunas celebridades muchas gracias les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en su pantalla esto fue al día con la moda yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana uno de los momentos más esperados de este viernes en la mañana es justamente Eduardo Marín porque nuestro especialista ya está listo para hablarnos de las películas más importantes del fin de semana muy buenos días Eduardo que nos tienes esta mañana muy buenos días Omar gusto en saludarte buenos días pues mira hoy en nuestra última colaboración del año con ustedes vamos a recomendar la película británica La sufragista una historia real sobre el movimiento que a principios del siglo XX luchó férrea incansablemente por conseguir el voto para las mujeres la película bien vale la pena por su certera mirada a la lucha valiente de un grupo de mujeres que enfrentaron la dureza la crudeza del gobierno británico y es un relevante testimonio de defensa de las ideas de lucha política y social un testimonio ejemplar que refiere a las condiciones sociales al pensamiento a la actitud de la sociedad tan cerrada por un tema que ahora nos resulta inconcebible como era negar el voto femenino pero la película es también una eficaz crónica histórica siempre relatada con solvencia aunque es cierto hay elementos que cojean hay huecos argumentales pero se trata indudablemente de un fin valioso relevante que nos deja huella y que cuyo balance es sin duda positivo y satisfactorio y bueno además se enriquece con un brillante elenco encabezado por la talentosa actriz inglesa Clary Moodygan que ya tiene una nominación al Oscar y está bien respaldada por un reparto que incluye a Elena Bonancart en un pequeñísimo papel a la grandiosa Meryl Streep todo bajo la dirección de una mujer la cineasta Sara Carlos así que es una buena opción para este fin de semana la sufragista sin duda alguna los sufragistas una película donde pues empodera a la mujer a partir del voto y mira lo que ha pasado ahora hay mujeres muy valiosas que ya son pues primeras ministras allá lo que está pasando en Alemania canciller en este caso Angela Merkel una mujer que está compitiendo por la presidencia en Estados Unidos en fin gran aportación a la sociedad mundial de las mujeres así es justamente este testimonio de cómo comenzó esta lucha y hace apenas 10 años no fue tanto la historia que nos cuenta y al final aparece en la película por cierto los años en los que fueron en cada país fue autorizado fue aprobado el voto femenino en México por ejemplo hasta los años 50 y todavía en algunos países pues todavía se niega este voto femenino aún sin duda Eduardo Marín muchas gracias por esta recomendación suena muy bien feliz navidad y año nuevo ya no te vamos a ver hasta el próximo año muchas gracias muchas felicidades y nos veremos el próximo año pásala bien excelente y vamos ya ya está lista Dalia Valt a quien también saludo con mucho gusto Dalia buenos días muy buenos días Pati y Amara a todos los que nos ven en casa fíjense que el Fondo de Escultura Económica y la agencia ONLIL desarrollaron un experimento a través de la aplicación Tinder esto para propiciar el encuentro del público con los libros y un encuentro íntimo también con los personajes de estos vamos a ver los detalles la dinámica consistió en elegir a protagonistas de libros del editorial como Carlota de Noticias del Imperio de Fernando del Paso y Demetrio Macías de Los de Abajo de Mariano Azuela a estos personajes ficticios se les creó un perfil de Tinder la famosa aplicación para conseguir pareja y Facebook a fin de que el resto de los usuarios de esas redes sociales se fijaran en ellos los perfiles los pusimos en Facebook después los llevamos a la aplicación entonces poníamos gustos la gente les daba like a esa persona nosotros también se hace una especie de match y cuando se hace ese match empiezas a chatear entonces empiezas a chatear dentro de esta aplicación y así conoces al personaje tuvimos muchas coincidencias en la aplicación de citas y personas interesadas probablemente fueron las 150 con las que realizamos ya toda la actividad las que sí se interesaron en la persona en el personaje y que decidieron continuar la conversación más a fondo quienes iniciaron una conversación con los personajes fueron conociendo algunas de sus facetas y leyendo breves fragmentos de los libros elegidos luego de chatear por cinco minutos se reveló a las personas contactadas la identidad de su interlocutor y el propósito de la acción esto es propiciar el encuentro con la literatura el experimento y la base era mostrar a las editoriales y gracias al fondo de cultura económica lo logramos que existen formas distintas de fomentar la lectura que pueden ser creativas que pueden ser atractivas para la gente Para México al Día Rufino Enríquez González Y la película The Revenant este drama de supervivencia dirigido por el mexicano Alejandro González Piñárritu parte como una de las cintas con más opciones de victoria en los próximos Globos de Oro con cuatro nominaciones The Revenant aspira a los premios de Mejor Película Dramática Mejor Director Mejor Actor a Leonardo DiCaprio y Mejor Banda Sonora Otro mexicano es Gael García Bernal que fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor en una serie de televisión musical o de comedia esto por su trabajo en Mozart in the Jungle Los Globos de Oro se entregarán el 10 de enero y son considerados la antesala de los premios Oscar Y para los espectáculos navideños la compañía Troop va a ofrecer cuatro funciones de su nuevo espectáculo navideño titulado Feliz Navi Troop Esto va a ser en el lunario del Auditorio Nacional a partir del domingo 13 de diciembre la agrupación dirigida por Mauro Mendoza festeja sus 35 años de trayectoria ininterrumpida con este espectáculo propio de esta época se trata de 16 cuadros escénicos que toman parte de duendes también hay pingüinos árboles que cantan nochebuenas muñecos de nueve y por supuesto Santa Claus De regreso en el cine el ciclo de joyas del cine suizo conformado por 13 películas y un cortometraje se exhibe en la Cineteca Nacional en el marco del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la nación europea la selección abarca las cintas helvéticas más importantes de los últimos 50 años lo que va a permitir apreciar la transformación de la cinematografía suiza el país helvético es cuna de cineastas como Alain Taner Daniel Schmidt y Claude Goreta cuyas películas La Calamandra El Beso de Tosca y La Invitación forman parte por supuesto de este ciclo organizado por Swiss Films la Embajada de Suiza en México y la Cineteca Nacional La información de Arte y Cultura para hoy nos vamos a ir a una pausa que desde aquí que tenemos todavía mucha información Vamos a hablar de fútbol mexicano pero ahora en el extranjero y es que el América hace su presentación en el Mundial de Clubes va contra ya sabemos el equipo chino y se espera que pueda hacer una buena participación en este Mundial de Clubes Vamos a escuchar las palabras Así es como también se los he hecho saber a los jugadores representamos sí es cierto a la América una gran institución pero también estamos representando al fútbol mexicano y tenemos la ilusión como cualquiera de los otros equipos que estamos peleando por estar en una final pero te reitero yo creo que es un momento de disfrutar de ponerse serio como es cuando estás dentro de la cancha y hacerlo de la mejor manera Ayer el Villarreal avanzó a los 16avos de la Europa League después de que el mismo Jonathan dos Santos marcó un gran gol el partido quedó empatado a tres contra el Ples pero con esto avanza el equipo de Villarreal y está junto a los otros 32 equipos que avanzaron sumando por supuesto a los que quedaron eliminados de la Champions por ejemplo el Shakhtar el Manchester United Galatasaray Sevilla el Leverkusen Olympiacos Porto Valencia y ya el resto de los equipos que sí están jugando la misma Europa League ahí estarán el lunes 14 de diciembre será el sorteo para saber cuáles serán las llaves de los equipos en que se enfrentan parece ser que el Comité Olímpico Internacional tomó medidas interesantes y sobre todo lo que se estuvo haciendo en México porque ahora resulta que el mismo COI anunció que va a hacer auditorías encargadas de cada una de las federaciones para saber en qué se está gastando el dinero entonces a pesar de que tanto se criticó parece ser que lo que hizo el titular de la CONADE o no parece ser está demostrando que lo hizo muy bien Alfredo Castillo y es que además para contextualizar este asunto lo único que él pedía era que hubiera rendición de cuenta por parte de las federaciones que reciben dinero público y que pues no rendían esas cuentas y que se nos estaban quedando los directivos de estas cinco federaciones en específico pero bueno estas son las palabras de Thomas Mack el presidente del Comité Olímpico Internacional El Comité Olímpico Internacional iniciará una auditoría independiente de todos los presupuestos otorgados a las federaciones internacionales comités olímpicos nacionales y comités organizadores hemos fortalecido nuestro compromiso de hacer que el sistema antidopaje se independice de las organizaciones deportivas los dos apartados en específico de estas auditorías van a ser por supuesto el financiero y el de buen gobierno quiere decir que se esté realizando una buena gestión por parte de las federaciones internacionales me parece una decisión excelente y más por una de las propias razones que dijo Thomas Mack se quieren separar de cualquier duda y cualquier escándalo que en estos momentos es afectado a todo el deporte pero sobre todo al mundo del fútbol como es la FIFA y también a la Federación Internacional de Atletismo entonces dicen vamos de una vez a limpiar la casa y ver qué es lo que puede aparecer y si le toca a México le toca a México si le toca a España España donde haya que hacer limpia se estará haciendo ahora vamos al fútbol internacional una excelente noticia la verdad es que el presidente de la Federación de Fútbol Internacional de Francia suspendió a Karim Benzema este jugador francés que hasta el momento ha demostrado que sí está implicado porque hasta él mismo dijo que sí se acercó a Balbuena recordemos en este caso de su compañero de selección Matthew Balbuena que estuvo siendo chantajeado por un video sexual a Karim Benzema se le acercaron y le dijeron qué fue lo que pasó en toda esta investigación que lleva él dice que lo único que se acercó fue a decirle compadre paga porque pues sí esto puede ser peor esas palabras de acuerdo a Karim Benzema que fue todo lo que trató de hacer pues ha demostrado que tuvo pues injerencia buena o mala tuvo injerencia y esto pues no se puede permitir y sobre todo con compañeros de selección entonces hasta que no se sepa cuál es la verdadera situación de Karim Benzema está suspendido de la selección francesa y estas son las palabras justamente del presidente de la Federación Francesa se ha tomado una decisión no por la comisión disciplinaria ni por la de ética esta decisión fue tomada solo por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol la cual fue informada al entrenador Didier Deschamps que Karim no es seleccionable hoy Benzema no es seleccionable y malas noticias para los seguidores del Real Madrid y siendo justos lo que tenía que suceder es que el TAS el comité de apelaciones primero el español decidió no proceder con la apelación justamente del Madrid que decían que no sabían que el jugador ruso no podía jugar entonces bueno pues en el Denis Cheryshev entonces está todavía fuera de la Copa del Rey aún así todavía les queda el Tribunal de Arbitraje Deportivo el TAS al cual van a incurrir con una instancia más para tratar de que los dejen jugar cuando ellos pues hicieron mal alinearon a un jugador que estaba suspendido no hay marcha atrás ya se dio en esta misma temporada con el Osasuna entonces justo es justicia lo que está sucediendo vamos ahora a ver lo que va a suceder con los mexicanos en la actividad del fútbol internacional y algunos otros equipos por ejemplo en la jornada de 15 por supuesto el Villarreal contra el Real Madrid estamos hablando de Jonathan Dos Santos el Barcelona juega el sábado contra el Deportivo hoy a las 8.30 el Getafe contra la Real Sociedad donde juega por supuesto Carlos Vela y Diego Reyes que últimamente están estando en la banca vámonos con el partido de Portugal el Setúbal contra el Benfica y el Madeira contra el Porto en Italia el Milán contra el Verona no sabemos si va a estar Rafa Márquez porque este nuevo director técnico todavía no lo ha puesto y por supuesto en Holanda el PSV Eindhoven contra el Roda Kerkrade y en Alemania el Chicharito tendrá actividad contra el Borussia Mönchengladbach sigue siendo justo las decisiones deportivas que están tomando ahora si el TAS la última instancia del Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió que no procede la apelación de Michel Platini y que la suspensión que le impuso la FIFA de 90 días se mantiene y peor aún porque el mismo Tribunal de Arbitraje Deportivo le dijo a la FIFA ¿saben qué? ya no estén alargando ya no estén prolongando esta suspensión de Platini y el castigo que le iban a o que le van a imponer el 4 de enero cuando supuestamente finaliza los 90 días de suspensión ya de una vez pónganlo Michel Platini saliendo por la puerta de atrás del fútbol mundial todavía sabemos que es el presidente de la UEFA no puede tener ninguna actividad porque está en suspensión de actividades pero pues si se demuestra todo esto que ya sabemos de los 2 millones de euros de un pago que se le dio por parte del expresidente Joseph Blatter bueno pues estará fuera de cualquier actividad y ahora si ya no será una suspensión sino inhabilitación total de Michel Platini y bueno la NFL ayer inició la semana 14 de la NFL un partido de parte de los vikingos que dio mucho de que hablar porque los cardinales de Arizona eran el favorito sin duda alguna arrancaron perdiendo después le dan la voltereta iban 20 por 13 al final una vez más Teddy Bridgewater el coreback de Minnesota empata el marcador 20 a 20 y tiene que venir un gol de campo de los cardinales para ponerlo 23 a 20 y en los últimos segundos detienen al equipo de Minnesota y con esto termina el equipo de cardinales ganando y además afianzándose ya siendo los campeones de su división del EOeste de la conferencia nacional así que ya son los ganadores y bueno a ver qué es lo que sucede en el resto de la semana 14 que estaremos viendo los partidos interesantes por supuesto los patriotas contra los tejanos para todos los seguidores decirles que J.J. Watt se rompió ayer justamente en el entrenamiento a la mano pero eso no quiere decir que no va a jugar ya sabemos que ahí les ponen el yeso les ponen todo lo que tenga que necesitarse además pues es más de cuerpo que de la mano claro que lo necesita para empujar son indestructibles son unos monstruos muchísimas gracias Daniel por toda la información deportiva este viernes a las 13 horas el presidente Enrique Peña Nieto asistirá al primer informe de labores del titular del Poder Judicial de la Federación esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora vamos a nuestro resumen El presidente Enrique Peña Nieto presenta iniciativas contra la desaparición forzada y la tortura para fortalecer las capacidades pero además también sancionar conductas que afecten el pleno respeto a los derechos humanos Norma Piña y Javier Lainez son los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Escobar prepara demanda contra el titular de la FEPA de Santiago Nieto por haberse violado mis derechos a la defensa adecuada al debido proceso a la prescripción de inocencia y a la protección de datos aprueba la Cámara de Diputados la creación de la Secretaría de la Cultura hasta 25 años de prisión por robo de combustible y ordeña de ductos contempla la nueva ley en la materia en el mundo la polémica consolida Donald Trump en las encuestas y en los deportes Tigres arrolla pumas en la ida de la final de la liga MX Gracias Miguel Montemayor gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta semana el próximo lunes una nueva cita a las seis y media Excelente por cierto mañana un gran momento para ti Omar profesional Así es bueno el lunes estaremos iniciando con el noticiero Iberoamérica al día un gran esfuerzo de esta casa de trabajo y obviamente todas las casas de Iberoamérica España Argentina Brasil Cuba Portugal etcétera todos los países de Iberoamérica esperemos en este importante esfuerzo mañana se da a conocer pero el lunes inicia la tarde y bueno pues muchas gracias a usted por su atención que tenga un excelente fin de semana gracias también a ustedes pasen la bien hasta luego esto es México al Día